Gustavo Esteban Romero es astrofísico, investigador en filosofía, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, director del Instituto Argentino de Radioastronomía, profesor de astrofísica relativista en la Universidad de La Plata y autor, entre otros, de los libros Filosofía Científica y La Naturaleza del Tiempo. En algunos países hoy en día, ser ateo es un delito y es prácticamente una posición clandestina. En Occidente, por supuesto, esa no es la situación. Entonces, la forma en que uno debería dirigir esa conversación va a depender necesariamente del contexto. No es lo mismo charlar con la familia respecto a las creencias religiosas en, digamos, por decir algo, Irán, que hacerlo en España, en Argentina o en Francia. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es el contexto. ¿Y quiénes son nuestros interlocutores? Como lo hacemos con cualquier otra conversación de cualquier otro tema a fin de calibrar el impacto de lo que vamos a decir. En mi opinión, siempre la posición más sana para encarar este tipo de discusiones es, no a través de afirmaciones tajantes, porque una teo no es una persona que piensa que está en posición de todas las respuestas a todas las preguntas. Hay muchas de esas preguntas que vos dijiste y con las cuales a veces disparan los teístas al ateo como para tratar de intimidarlo. Son preguntas para las cuales ni yo, ni ningún científico, ni tampoco, por supuesto, el teísta, tienen respuestas certeras. Entonces, la posición yo creo más razonable es decir que un ateo es una persona que espera que para aceptar una opinión haya alguna evidencia que la fundamente. Y en ausencia de evidencia, lo más razonable entonces es analizar la credibilidad de lo que se nos está proponiendo. Y si lo que se nos está proponiendo está en contradicción manifiesta con el grueso de la evidencia que conocemos del mundo, lo más razonable es considerar esa proposición como falsa.